Revisamos información desde Cochabamba, donde de enero a la fecha la Defensoría del Pueblo recibió tres denuncias de maltratos y torturas por parte de efectivos policiales a personas en situación de calle. La Defensoría del Pueblo en Cochabamba recibió esta gestión tres denuncias de maltratos y torturas a las que fueron sometidos adolescentes en situación de calle, todos protagonizados por el personal de la Estación Integral de la Ciudad. Este último hecho que ha sido puesto en las redes sociales en conocimiento con un video en el que se advierte claramente que hay un servidor público que está fungiendo en una oficina de conciliación, ha generado que nosotros identifiquemos los pormenores. Hemos accedido a la información, hemos revisado sus libros, hemos pedido la valoración, es un hecho comprobado que en el mes de mayo ha pasado. Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo departamental anunció que realizará un acompañamiento minucioso a todas las denuncias contra funcionarios policiales ante la Dirección Departamental de Investigación Interna, DDPI. Es el tercer caso que tenemos con documentación. En los otros casos, por lesiones que se han generado, puesto que efectivos policiales del IPE Central con patrullas identificadas, lamentablemente han desplazado a adolescentes, los han desplazado para golpearles con palo, para dispararles con balines de goma. Este hecho, nosotros hemos pedido reportes iniciales. Cox, por otra parte, manifestó que estas personas de situación de calle tienen miedo al poder denunciar a los efectivos policiales que cometen actos violentos, dejando de lado precautelar los derechos que puedan tener las mismas.